Ya se adjudicó la obra de remodelación en el estadio de Golfito y la cancha anexa a este recinto histórico. Las mejoras serán significativas, las dimensiones de la gramilla es un aspecto que forma parte de estas mejoras. Es importante aclarar esto a todos los televidentes y a los vecinos del cantón de Golfito, de que lo que se va a hacer es una mejora, no se va a hacer nuevo el estadio, ni tampoco se va a hacer nuevo la parte, lo que la cancha de multiuso, sino que lo que se va a mejorar son las graderías, la ampliación de la cancha para efectos de lo que son dimensiones, que hasta donde se pueda hacer básicamente, se van a mejorar los accesos de conformidad con la ley 7600, el tema también de baños, el tema de lo que son espacios varios y además tenemos también el tema de iluminación en el estadio y la gramilla, que lamentablemente esta gramilla al día de hoy es una gramilla bastante ya dañada y deteriorada y que se va a hacer una gramilla nueva. Este reducto es la sede del cuadro de Golfito para el campeonato de Liga de Ascenso que arranca para este equipo del sur el próximo 29 de julio. ¡Gracias!